Solo en 36 horas llevamos un acumulado de 140 milímetros en lo que va de estos días que venimos sufriendo esta emergencia climatológica. Si la comparamos con la emergencia del 2017, prácticamente después de esa emergencia climática ha sido la peor emergencia climatológica que ha sufrido nuestra ciudad en nuestra historia. Hemos dispuesto también un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de la Nación que ya estamos requiriendo una partida extraordinaria para poder aportar a la gran cantidad de necesidades que tenemos de ayuda para poder sostener la demanda social que hay, que este municipio está preparado para hacerlo, pero necesitamos también el apoyo nacional y provincial. Todavía nos faltan obras trascendentales que son obras que no están a la escala de un municipio, están faltando obras por montos cercanos a los 10 mil millones de pesos que sabrán ustedes que son imposibles de sostener con presupuesto municipal. Estoy enviando ahora al Consejo Deliberante que recién le acabo de comunicar a los concejales una declaración de emergencia climática al solo efecto de cumplir con requerimientos nacionales que nos solicitan la declaración de emergencia para que estas obras prioritarias que necesita la ciudad, que son obras realmente importantes, tengan prioridad en el presupuesto nacional y lleguen a Comoro Rivadavia. Tenemos hoy un relevamiento oficial de nueve familias que están en este momento en el gimnasio municipal número 4 de zona norte, tenemos cerca de siete familias que están en el gimnasio municipal número 3, tenemos cerca de 14 personas que están en la vecinal del barrio 30 de octubre, en la zona de las mil ocho, y después hay familias que se han autoevacuado en casas de familiares.